hoy hoy es domingo y como cada domingo nuevo vídeo así como estoy aquí con mis amigas de la infancia es que es muy fuerte son las que yo compartía clase en primaria y esta es ana con dos n clara y marilor es la hora y hemos traído fotos para comentar fotos de cuando éramos pequeños y no sólo eso ella que su padre era un hombre pegado a una cámara ha traído ha traído un montón de vídeos que vamos a ver aquí ahora pero no sólo eso chicas la gente por twitter nos ha hecho preguntas y antes de empezar a ver las fotos vamos a contestar en serio o sea que preguntita nos habéis hecho empezamos ya bueno de nosotros cuatro el más ligón 2 y 3 tenía muchos novios clara y yo estuvimos juntos en una etapa pero si se acaba de enterar que se metía en más problemas laura yo me he pegado con prácticamente todo el colegio todo el mundo y ha cambiado más yo creo que tampoco he cambiado mucho pero es que ya siguen igual justamente ellas siguen igual si bien era el más borracho que se ha dispuesto a seguir si no lo vamos al grupo aquí súper festero y no veremos un grupo en pollo si está bien en la segunda y en sacada mejores notas y ahora es nada esos que sí que en la hora nos estudiaba por aquella que no pues no está sacaba algo la pregunta que me preguntan que ¿Quién era el más empollón? Clara, yo Chicos, gracias por todas las preguntas y vamos a pasar a todas las focitos de cuando éramos pequeñas ¡Haz que me parece un ojito! ¡Hola! ¡Ese look estaba guay! Era cuando ya acabamos el cole y pasamos al instituto Laura se puso explosivamente explosiva ¡Ay, qué asco! ¡Qué flaco! Apagó mis pantalones ¡Muy delgados! ¡Anchos! Se llevaban la campana El día de la Pau Cal que lluiten Per la Pau Cal construir un amor ¡Dale, ya! Estas dos fueron mis dos novias atendidos Éramos amigas Se nos pasaban súper bien juntitas ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Reven hizo la cobra! ¿Va en serio? Estas fotos son las de Cuba Esto es la de la comunión, ¿no? La confirmación ¡Dios! ¡Ay, lo mejor son los estilismos! Mateo Loss Tienes suerte de que no se te vea a ver Ya Se te vea los pantalones acampanados ¡Ja, ja, ja! Y esta es una de mis fotos Uy Esta es una de mis fotos favoritas Que es un cumpleaños mío Están todos ahí ¡Ah! ¿Lo del símbolo este? Porque estamos todos Todos, 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 todos Todos, todos, todos Porque éramos niños ¿Tres de las mías? Sí Sí, claro Un cumpleaños mío, Albert, me los distancados Eh, eh, no, a ver Estoy muy delgado Esto no es normal Y esto de meter los dedos Sí, era muy de la época también, ¿eh? No sabíamos hacer fotos Mi padre siempre que llevaba fotos de la excursión Cuando me iba a revelar, me decía, Albert Iba a revelar todas las fotos Y de me irte había 18 con el dedito Ana, por favor ¿Puedo despertar? Sago durmiendo en todas Las tres, está divertida, ¿verdad? Tú estás pasando mal Vale ¡Hala! ¡Qué suena! ¡Qué guay! Está flaco hoy, eh ¿Hola? ¿Mi brazo? Bueno, chicos, ya hemos visto las fotitos Y vamos a ver los vídeos Que os juro que tengo muchísimas ganas Porque es que yo creo que nunca me he visto En un vídeo de cuando era pequeño Yo tampoco Yo de cuando bailaba, sí Pero de rollo yo andando y hablando, ¿no? A ver que nos ha traído en Laura Albert, me estoy molin de calor Igual Me va a echar a derretir Ya me Venga, Laura, primer vídeo Primer vídeo El 21 de junio de 1995 Hostiaaa Seis años teníamos Está Clara ¡Ostras, Clara! ¡Mira, Ana! Y aquí estoy yo que Rosa me está frente a un escoltet ¡Mira, necesita! Mira, lo está así ¡Mira con la camiseta! ¡Mira con él! ¡Yo con él con esa camiseta, te lo juro! Que mi manga formarí Hola que tal, mi pelotas sound ¡ ohhh! Esa camiseta que yo bailoré aquí delante ¡Hola! ¡iko, yo he visto! Hola! ¡Qué guapo! Están lanternos ahí héctor y Albert Atención ahora, vamos a crecer bastante Pero yo creo que a este Albert le va a hacer bastante ilusión Ví de Kurs Ay, 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 pero fidekurs fidekinay Alamburas Valle Yo, Robertic, fidekurs ¡Hola, Sazán! Y así el baile entero Todos podéis ir mirando, ¿eh? Atención Siempre le enseñaba eso a la hora del patio Paramos en Tírate una oliva Y me odiaba Oye, mi recuerdo era como que el baile era más guay Y en plan de ¡Oh, qué baile! Es le ibas, ¿verdad? Es le ibas Oye, ya, otra oliva ¡No, ya, va! ¿Cuántos años tenéis ahí? ¿10? 11, 12 No, este no es el sexto ¿Ah, no? Sexto viene después Atención a las propietas ahora Esto justifica el baile ya, por favor ¡Qué brutal! ¡Hola, la pandereta! Y ahora creo que va otra probacia, ¿no? Vamos a ver ese primer baileo ¡Esto lo estás cantando, ¿eh? ¡Guau, que es un más bueno! ¡Ahora también! ¡Ahora también! ¡Ahora también! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! Ahora os puedo poner el de sexto Cortán, pero es que yo de este sí que no me acuerdo de R's Es que no sé ni qué canción era ni si R's A continuación... ¿Pero? El grupo de panties ¿Hala igual? En la modalidad de latino ¿Qué? ¿Haz en la canción de Arrasando? ¿Qué? 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 ¿Dróelo? No, yo, en fin ¡No, Ana! ¡Sí! ¡No! ¡Arrasando! ¡Y eso, carífica! ¿Y ahí está? ¿Qué? ¿Yo, pensé que eso? Toma, era el primer año que me apunté a casa de baile Mira, yo, yo, no me voy a trazar. Ana, sé que me ha corrompido muy. Estaba nervioso. Ay, qué fatal. Mira. Ah, solo un traleo, eh. Y yo, porque se acababa el cole. Es que no soy bueno este vídeo. Esto, Laura, lo había mirado en mi mente total. Lo habían borrado todos. Tus novias de primera fila, eh, Laura. Siempre, por supuesto. Y no se acaba mal. Adiós, tío, mi diploma, mi diploma. Olé. Pantalón ancho. Una camiseta 3XL. Bueno, ¿esto qué es? En el Gran Teatro del Ciro. Guau. Qué guapos. Qué camiseta. Qué guapos, eh. Me está jugando el mostacho. Sí, abri la porta, un poco de aire. Sí, es que como se han tallado. Ah, pero que está el chit. Estamos sentados. Estoy muy difícil. No, no, en serio, yo estoy capaces de morir. En serio. Los siguientes vídeos son de Carnestartes, que significa... Carnaval. Carnaval. Ah, mira, yo de maestro. Aunque es que un caminé. Mira, mira. Unes sabates chegans. Mira yo, mira. Y ese demonio que la empuja por detrás, soy yo. Aquí me podéis ver disfrazado de la tuna. Que no me gustaba nada este disfraz, pero mi abuela me obligó. Y aquí, este de aquí, sí, soy yo. Y voy de Power Ranger. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Haría mucho que recordar. Me ha gustado mucho ver los vídeos. Gracias Laura por tener todos los vídeos esos. Acordad de compartir este vídeo por vuestras redes sociales. Suscribiros a mi canal si no estáis suscritos. Y seguirnos por nuestras redes sociales. Y darle al like. Y nos despedimos. ¡Huy!